El receso invernal para los rojineros del Atlas no ha sido tan productivo en cuanto a contrataciones de refuerzo se refiere. Los únicos dos futbolistas que han llegado a la madriguera cubren los huecos de los jugadores que ya se han ido. El delantero chileno Ignacio Geraldino y el lateral derecho mexicano Javier Abella son hasta el momento los únicos dos elementos que ya se encuentran integrados con el plantel, informó Isaac Pérez.